En el mundo es un mundo, que te vayas siempre de esa vida. ¡Ay, que el momento, amor en el mundo, ser para siempre! ¡Ay, que el momento, amor en el mundo, ser para siempre! No te quiero cuando te has glorificado. Lo mejor que me ha pasado fue verte por primera vez. ¡Gracias!